No quiero hacer largo el video por dos cosas, primero porque el anime desde que comencé a verlo cambió con un solo episodio todo lo que pensaba sobre él, la trama desaprovechada, los personajes pálidos y poco sobresalientes, todo eso cambió con un solo episodio. Y la segunda razón es que nadie se queda a ver uno de mis videos con larga duración, no hay, no existe. Sin más ni más, comencemos con la crítica a Furygun II Cur. La historia se sitúa poco tiempo después del final del primer Cur. Marlia y sus compañeros de Dorotea deben proteger a Ray Dam y a la par deben acabar con Guy Curling, el grupo terrorista que les causó problemas en el pasado. Sin embargo, se topan con la sorpresa de que dicha organización poco a poco está desapareciendo y que el tomo negro de las hadas es posiblemente el responsable. Dorotea debe buscar ese tomo e indagar más sobre lo que está aconteciendo con Guy Curling. El segundo Cur corrigió varios aspectos del primer Cur. Uno de ellos es la velocidad de la historia. Ya no se toma su tiempo, se encarga de deslumbrarnos desde el primer episodio y de paso nos cuenta aspectos sobre el pasado de Marlia y Verónica. Sí, sé que en mi primera crítica mencioné que esto era tedioso, pero fue porque solo nos mostraban lo mismo. O sea, ver a Marlia y Verónica padecer ante la decisión de Ray Dam de quemar Zuna. Y de vez en cuando, las acciones terroristas de Verónica. Pero aquí, se empeñan en hablarnos sobre los padres de Marlia, la relación de Damian con Verónica. Y después de 12 episodios, se retoma el concepto de qué son las hadas y por qué están en este mundo. Nos informan que estos seres también piensan que posiblemente fueron ellos los primeros en habitar el mundo y que son seres de otro plano, que cuando se lo proponen, pueden poseer a un humano, como pasó con Marlia, Verónica y Ray Dam. Lo que explica la forma humanoide de sus hadas. Y sí, esta segunda parte habla de este aspecto olvidado y otros como el pasado de Goldfrank y Free. La vida después de los eventos en Zuna y por fin vemos a la jefa de Dorotea y a Chima con más momentos en pantalla. Personajes secundarios como Axel o Lyskar vuelven aquí pero para brillar por sí solos y no a petición de la trama. Al fin tenemos villanos recordables y no necesariamente Skycarling como organización, sino villanos individuales como la bestia Hada o Marco Bellwood. Y lo mejor de todo es que no son olvidables. La musicalización es aceptable. Olvidable en algunos momentos pero complementa muy bien al ambiente del anime y los diseños de personajes. Las batallas le dan más relevancia a las hadas y el síndrome de Recreators de incluir diálogos innecesarios al fin se redujo a comentarios cortos pero directos. El opening y ending superan mucho a sus antecesores y contrastan bien con la historia de esta parte. La cual tiene un rumbo y desarrollo para nada desaprovechados. El anime empieza con una paz efímera luego del ataque de Lyskar. Luego ocurre un incidente y se van atando cabos sueltos hasta llegar al nacimiento de la bestia Hada. Pero para llegar al final del anime siempre se va a hacer uso de elipsis, analepsis y de vez en cuando alguna antelación que de cierta forma nos va a generar más suspenso por saber que va a pasar en siguientes episodios. Pero sin duda la química entre los personajes es usada para dar momentos intensos o de calma y esto es lo que sobresale más en el anime. De igual manera con los openings y endings los cuales aquí son más pero más recordables que las canciones de inserto. Ahora si nos fijamos en el lado malo del anime pues solo detecté tres cosas. El desarrollo de la historia aprovecha los elementos que tiene o que necesita para mantener el rumbo de todo lo que veremos en la historia. Específicamente para llevarnos a la batalla final. El desarrollo de personajes mejoró mucho, la creación de este universo elevó su nivel a ahondar más en la historia de las hadas, sus diseños y sus batallas. Así como también sus deseos. La musicalización es decente pero el anime peca con la animación que en el primer cur pasó desapercibido. Pero en los últimos episodios de este segundo cur se vieron en momentos cumbres como la pelea de Wolfram y Free o de ambos contra Griff. Otro aspecto negativo que encontré es que a pesar de desarrollar mejor a los personajes, lo cierto es que hay algunos que fueron desaprovechados. A pesar de que tuvieron sus momentos en esta historia, me refiero a la pupila del Iskar, Sophie, Bitter Sweet, Patricia Pearl, entre otros. Diría que el tomo negro de las hadas también fue desaprovechado si no fuera porque el anime le dio una nueva perspectiva. O sea, no existe como tal, sino que todo su contenido está en los otros tomos. Y una vez que alguien los recopile se puede contactar con la bestia hada previo requisitos. Y este personaje para mí no necesita desarrollo ni nada por el estilo, ya que sus seguidores hablaron por ella. Pero sin duda, el aspecto negativo más grande es todo lo malo del primer cur. Me explico mejor. Para entender el segundo cur, sí o sí debes haber visto todo el primer cur para conocer a los personajes, un poco de su mundo y a las hadas. Ya que esta parte retoma los elementos más importantes del primer cur, pero va a ser difícil que te animes a ver el anime. Ok, mal chiste. El punto es que si decides ver la primera parte de Fairy Gone, va a ser difícil que quieras terminarlo por lo lento que es y por la desazón de los últimos episodios. Desafortunadamente, es un requisito fundamental hacer esto para que entiendas la segunda parte, ya que si no, entonces no le hallarás sentido a la muerte de Verónica, el cambio de personalidad de Free y algunos elementos que nos regaló el final de esta historia. El segundo cur de Fairy Gone corrige todos los errores de la primera parte y nos da una historia que, de haber tenido una excelente primera parte, pudo tener calificación perfecta y ser lo mejor de 2019. Pero lo cierto es que este anime se ganó un 7 como calificación. Gracias a la segunda parte, Fairy Gone dejó de ser un anime regular y desaprovechado. Es como si PJ Works hubiese visto mi video y hubiese corregido los aspectos negativos. Ok, eso nunca va a pasar, pero entienden la idea. Bueno, ya sin más que decir, es momento de continuar con las reglas del canal. O eso diría si no fuera porque a estas alturas ya debieron dejar de verme. No me mientan. En fin, este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos, hasta la próxima. No me mientan. 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 ¡Gracias!